¿Qué tal amigos? Este video corto es para un pequeño análisis o opinión de cómo es que veo yo que van a usar a la sombra en NXT. Como pueden ver en el video que tengo aquí en alguna parte de la pantalla, nos están presentando una promo 100% en español acerca de Andrade Cien Almas o Manny Andrade como era conocido anteriormente. En este promo vemos habilidades que ya se le conocían a la sombra y que nos está demostrando que se ha adaptado perfectamente a la forma de trabajar en WWE. En relación a los promos no estoy del todo cierto cómo es que las trabaja, habrá que esperar a ver cómo las desarrolla. Y no queda más que desearles suerte en esta nueva etapa, que esperemos sea pronto en la tele de WWE. ¡Gracias! ¡Gracias!